sabe que una importante reunión se avecina. Es el nuevo Chile, o más bien, el que imponía la Junta Militar. Sus palabras a medios extranjeros ya habían generado incomodidad entre los comandantes. No creemos que los partidos políticos puedan ser suprimidos por simple decreto. Al poco tiempo, Patricio Elwin, tras insistir varias veces, es recibido por el alto mando para ver cómo convivirá la actividad política con el nuevo presente. Esa reunión marcará un hito. En la cabecera se situó Pinochet, a su derecha Merino, y después yo y Osvaldo Holguín. Al otro lado estaba Lee, Mendoza y un general que hacía de secretario. Frente a Pinochet, quedó nuestro secretario, Eduardo Cerda. No recuerdo si fueron Salas y Amonategui. Creo que no. Tan pronto estuvimos sentados, el almirante Merino sacó un enorme revólver que al parecer tenía el cinto y lo puso sobre la mesa. Yo recordé, para mí, lo que había dicho tres meses antes, en tiempos de allende, en cuanto a que nadie que se respete dialoga con una metralleta sobre la mesa. Lee nos dio una filípica, nos retó, de frentón. Y nosotros, y que perdíamos el tiempo en lo que estábamos nosotros, porque aquí venía una cosa distinta. Y que los partidos políticos estaban de más, habló como un cuarto de hora, echándonos la culpa a nosotros de las graves responsabilidades que teníamos en la crisis que surgía el país. Y que ahora venía otra cosa. Y que, en buenas cuentas, que nosotros debíamos entrar a un periodo de penitencia. Los hechos demostraron también que la confianza que algunos manifestamos entonces en que las Fuerzas Armadas y de Orden, por sus tradiciones institucionales, harían honor a su declaración de que asumían el poder por el tiempo indispensable para restablecer la institucionalidad quebrantada, era, por decirlo menos, ingenua. Nosotros no hemos deseado tener este cargo. Testigo clave, Patricio Elwin veía como amigos, camaradas y civiles eran detenidos, torturados, exiliados o incluso atentaban contra ellos en tierras extranjeras, como fue el caso del general Pratt o Bernardo Leighton. Una salida democrática se veía lejana, por no decir imposible. En su despacho, intentaba registrar los detalles de una historia en pleno desarrollo. Esos años fueron tremendamente duros, en mi concepto, para gran parte de los chilenos. Hubo una persecución dura para el mundo de la izquierda. Y a nosotros nos creó una situación bien compleja. Porque nosotros somos demócratas y queríamos el regreso a la democracia. Y sobre todo, nosotros tenemos una clara visión de lo que llamamos la justicia social. De un orden económico y social que favorezca a los más débiles para crear una sociedad más solidaria y más igualitaria. Sin embargo, en ese momento estaban gobernados por una gente que creía que la izquierda y el diablo eran la misma cosa.